Son sus parques y avenidas, campiña de historia viva. La iglesia que se levanta en esta parroquia es una reliquia del arte español de los tiempos de la colonia. Bienvenidos a la Plaza del Valle. Esta hermosa plaza se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Loja. Junto a ella se encuentra la hermosa iglesia de San Juan del Valle, que mantiene un estilo colonial. Fue construida poco después de la fundación de Loja. Actualmente es un museo de arte religioso por las impresionantes y valiosas obras que guarda en su interior. Esta edificación fue construida con paredes dobles, propias para soportar el paso del tiempo. En los retablos del templo todavía se puede observar imágenes esculpidas en las escuelas existenciales de Quito, que ejercían su influencia hasta estas tierras lejanas. Aquí también encontramos el monumento a Salvador Bustamante Selly, connotado artista lojano. La plaza y su entorno mantienen también su estilo colonial. La iglesia, la glorieta en el centro del parque, las casas alrededor, convierten a este lugar en un sitio sumamente interesante y turístico. ¡Gracias! ¡Aquí te querrás quedar! ¡Gracias! ¡Gracias!